¿Qué es el acrónimo de International Life Sciences Institute, específicamente para Mesoamérica? Y pues nosotros somos una red global de científicos que trabajamos de forma conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel técnico y de integridad científica con el fin de promover la salud pública, el bienestar y también la protección del ambiente. Somos una ONG, una organización no gubernamental sin fines de lucro, tripartita porque estamos conformados por científicos de los sectores académicos, gubernamentales e industriales. Y en específico, ILSI Mesoamérica corresponde o trabaja en la región que comprende México, Centroamérica, Panamá y el Caribe. El día de hoy tenemos un seminario de muy alto nivel, tenemos el honor de contar con tres expertos en el tema. Y nuestros objetivos son inicialmente presentar los antecedentes de los avances que se han realizado en el códex, dentro del códex alimentario sobre los temas de suplementos y alimentos utilizados o de uso médico. Y también facilitar la información sobre los requisitos de etiquetado y declaraciones nutricionales y de salud que son utilizadas en los suplementos y en este grupo también de alimentos, esta otra categoría, con base en el códex alimentario. Entonces, como ustedes pueden ver y como vieron en la invitación, hoy tenemos a tres expertos que les voy a ir presentando uno a uno. Pero que, la verdad, tenemos que estar hoy muy felices de contar con personas que durante más de 20 años han estado relacionadas con este tema y que nos aportan no solo conocimientos, sino también experiencias, lo cual al final del día se convierte en la sabiduría que nos van a compartir y que esperamos sea muy útil para todos los que estamos relacionados con estos temas en la región. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es que las opiniones expresadas por cada uno de los conferencistas son las suyas y no reflejan, no se hacen de manera o en representación de ILSI como tal. Y también, muy importante, pues que cada científico ha tenido total responsabilidad y libertad de preparar la conferencia que nos va a brindar el diálogo. Vamos a iniciar presentando al señor Basil Matiudakis, realmente, de verdad, hoy estamos muy felices, es un gran honor para nosotros contar con la participación del señor Basil. Él es bioquímico y tiene una maestría en nutrición humana de la Universidad de Londres. De 1982 al 2014 ha participado, participó en todas las sesiones del comité que corresponde a este tema de suplementos y de alimentos de uso médico y en la mayoría de las sesiones del comité etiquetado de alimentos del Códex, como jefe de la delegación de la Unión Europea. Desde marzo del 2015 se desarrolla como consultor en legislación de alimentos y nutrición. Además, trabaja como tutor de la Comisión Europea en el Programa Mundial de Entrenamiento por Alimentos Más Seguros. Además, también trabaja como senior expert o experto senior de la Unión Europea. Y también para la OMS se insigna como coordinador y tutor en entrenamientos para la evaluación de impactos para la legislación de alimentos en este país. Además, es coordinador y tutor para la participación efectiva de los estados del gol. Yo aquí tengo que pedirle disculpas al señor Basil porque no pude poner todo su background en un slide, pero anoté el enlace de su página web para que todos los que quieren conocer un poco más sobre los antecedentes del señor Basil y por qué les decimos que es un gran honor contar con él el día de hoy puedan revisarla y también, por supuesto, estar en contacto con él, que es una persona muy servicial, que realmente, como ustedes pueden ver en este slide, es una persona que le gusta mucho enseñar, entrenar a las personas para que tengan un mejor rendimiento en su trabajo, específicamente en los temas de alimentos, suplementos y de impactos en general. Así que es un gran honor. Voy también a presentarles a nuestro segundo expositor, que es el señor Xavier Lavín. Lo conocimos en nuestro seminario anterior. Él tiene una maestría en asuntos públicos y representación de intereses de la Universidad de Laval en Canadá y de ciencias por la Universidad de Bourdieu, y una licenciatura en ciencias políticas con especialización en derecho público constitucional. Además, recientemente tuvo un título como asesor de nutrición y actualmente está siguiendo un curso sobre ciencias y tecnología de los alimentos en la Universidad de Florida. Actualmente, él es el director de Regulatorio y de Inteligencia de Abus Nutrition y es miembro de la Junta Directiva y vicepresidente de la Asociación de Industria, de la Industria Internacional de Alimentos para Regímenes Especiales, el acrónimo es ISTI, y asimismo preside el Grupo de Trabajo de Nutrición y Dietética para Adultos. Y nuestro tercer experto es el señor David Pineda Ereño. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto en Bilbao, España, y con una maestría en Derecho Comparado y Derecho Europeo por la Universidad de Mastricht en Holanda. Cuenta con más de 20 años de experiencia brindando asesoría estratégica y regulatoria a empresas, asociaciones comerciales y organismos gubernamentales en el ámbito de la alimentación, la nutrición y la salud a nivel nacional, regional e internacional. En Europa, América Latina y el Caribe, Asia, Oriente Medio y Estados Unidos. Ello también incluye su experiencia en procesos de armonización de regulaciones en organismos internacionales como la Comisión del Código de Alimentarios, los procesos de notificación de regulaciones a la Organización Mundial del Comercio y en el desarrollo de políticas internacionales sobre salud y nutrición, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En resumen, a todos los que nos acompañan el día de hoy, la verdad es que tenemos tres conferencistas de lujo y esperamos, pues evidentemente, que ustedes aprovechen mucho el tiempo que ellos nos están regalando para compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias y, por supuesto, pues también para que puedan estar en contacto con ellos en cualquier momento que así lo consideren. Así que le damos la bienvenida, en principio, al señor Basil Matyudakis, que será nuestro primer conferencista. Muchas gracias, Basil, por estar con nosotros y bienvenido a este seminario. Gracias, Ania. I would like to share my screen now so that you can see the slides. Can you? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. So, good morning, ladies and gentlemen. I gather that in your area it is early morning. Here it is late afternoon. I'm glad to be able to join the webinar and I thank very much ILSI Mesoamerica for inviting me for this webinar. What I will try to do in the time that I have available is to give you a historical development of foods for special dietary uses, FSDUs, and of food supplements in the Codex Alimentarius. Then I will try to talk a little bit about the fundamentals of FSDUs and more extensively about foods for special medical purposes, which are all so-called medical foods. And finally, I will have a brief look at the area of food supplements and highlight some important differences between FSDUs or FSMPs and food supplements. So, starting with a historical perspective, the Codex Alimentarius Commission was established back in 1963 by the two parent organizations, as we call it. That is the Food and Agriculture Organization and the World Health Organization. The aim of creating Codex Alimentarius was first to have some global standards that would contribute to protecting public health by ensuring that foods that would be placed on the market that would be safe, of a certain quality, and would bear information which would enable their proper use by consumers. The second equally important purpose were to ensure fair practices in food trade, and I mean global food trade. In effect, it was a means of removing technical barriers because at that time, national legislations were proliferating and sometimes those national legislations were not really strictly for the purpose of protecting public health, but sometimes it was also protecting the national industry by creating technical barriers. So, that was an important second aim. And of course, Codex standards now are a reference in any trade dispute in the World Trade Organization. The committees that were created within the Codex Alimentarius Commission, which is the Umbrella Organization Managing Codex, were dealing with different issues, different aspects. You have additives, contaminants, and one of those committees was the Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses. The first meeting of that committee was in 1966. The current mandate of the committee has, of course, evolved, but the main, the core issues that the committee is dealing with is to study specific nutritional problems, to develop standards, guidelines, or related texts for foods for especially dietary uses. So, this is its main business, but also to look at general provisions where it is appropriate, which are concerning nutritional aspects of all foods, and eventually to consider provisions on nutritional aspects that might be included in Codex instruments that are proposed by other committees. So, an overall responsibility on nutritional aspects and a particular responsibility for developing standards, guidelines, and related texts for food for special dietary uses. The first report, the report of the first meeting of this committee dates back to 1966, and there, a reference to foods for special dietary uses were already there, and there were two distinct categories, foods for healthy persons, and there you had reference to foods for infants, foods for pregnant and breastfeeding mothers, foods for the elderly or the aged, and foods for people that were making extraordinary physical effort, or they were exposed to special external conditions, which were more or less reference to sports people. And then, you had the categories for persons which were suffering from abnormal physiological conditions, and this is the text of the report, so I'm not inventing any terminology myself, and those categories included foods for diabetics, foods with low sodium, low gluten, low calorie, low fat, and low carbohydrate content. And there, I have put an asterisk on foods with low phenylalanine content, because it is a first reference to foods for specific medical purposes, as we are going to see later on. So, since 1966, there is an increasing awareness about the relationship between diet and health, and also more understanding about particular nutritional requirements of certain categories of their population. And this, of course, has saved the discussions in codex in the past. It has saved the current list of standards, guidelines, and codes of practice, which is not what it was listed in the first report of the committee. And I think the next speaker is going to present that list of what has been adopted until today. And, of course, it sets the agenda for the future for the committee. One thing that I want to point out here is that science and technology developments are always in advance of regulators. The regulator takes much more time to pass scientific knowledge and technological development into legislation. So, you will have to bear in mind that when you look at the current regulations whether a codex or national ones. So, going a little bit more specifically now to food for special dietary uses or FSDUs, these are covered by the Codex General Standard 146, which was adopted in 1985 and it was amended once in 2009. I wanted to highlight and you see in colour the special points of the definition regarding these foods. So, these products are specially processed or formulated to satisfy particular nutritional requirements which exist because the persons for which they are intended, they are in a particular physical or physiological condition and are suffering from a specific disease or disorder. And these products have to be presented as such. So, they are specially processed or formulated and they must be presented so their labelling should say so. Second point is that the composition of these foodstuffs must differ significantly from the composition of ordinary foods which might be of comparable nature if such ordinary foods exist. Here, an obvious example that we have is the difference between baby milks and normal milk. The composition of milks for infants, infant formula or pollen formula is substantially different than ordinary milk. As I said, I'm not going to talk about labelling because that is going to be done by the following presenter, Xavier. But I wanted to note two important points that have to appear on the label. That is the name of the product and if one wants can accompany that by the term special dietary or special dietetic. And the other very important thing is that the label should also give the characterizing essential feature. You saw in the definition that it said that these products have to be presented as what they are. Therefore, they have to give the characterizing essential feature of the product, but not the medical condition or the disease of the food of the product of the category of persons for which it is intended. So no reference reference to disease unless it is specially permitted by other codex texts or by national regulations. Now I wanted to stand for a minute in this difference between the mandatory statement which is the characterizing essential feature of the FSDU product and health claims. Now the characterizing essential feature is a mandatory statement and it has to be there and therefore the food business operator is responsible for putting on the product what is its essential feature and what is the intended person the intended views of the product. So that if there is a codex standard or a national legal measure the moment that the food business operator is compliant considers that he is compliant with that norm they put the product on the market. A health claim is a voluntary statement and therefore in most cases it has either to be authorized through national legislation measures or to be substantiated according to the codex guidelines the relevant codex guidelines and that is not always easy because maybe the evidence that the manufacturer has is not so strong so often they put the product on the market as the FSDU and if they are caught in post market surveillance and control then of course they have to explain the reasoning for placing the product on the market itself so these different approaches have been the source of problems and care should be taken when we look at the label according to the product that we are discussing now FSMPs are defined in Codex Standard 180 adopted in 1991 for facilitating the consideration I have split the definition in seven important points which you see here and there are all the points that stem from that definition so there are seven major points product is food it is specially processed or formulated for the intended use it is for the dietary management of patients including infants it has to be used under medical supervision it is for exclusive or partial feeding of patients and these patients have a limited or impaired or disturbed capacity to take that is to ingest to digest absorb metabolize or excrete ordinary food stubs or certain nutrients which are in the food stubs or certain metabolites of those nutrients which are in those food stubs or for patients with other medically determined nutrient required and finally and the most important part according to me it is for patients whose dietary management cannot be achieved by a modification of the normal diet alone by other foods for special dietary uses other FSD use because an FSMP is an FSD or by a combination of the two normal diet plus FSD use I am going to try and go quickly over each of these characteristic points of the definition of FSMP so FSMPs are regulated as food so when one is confronted especially a regulator or a controller is confronted with a product on the market and has to decide whether it is an FSMP it has to look at all these points first point is the product food does it comply with the definition of the food food has a definition usually it is everything that passes through the mouth but with the exception of medicines with the exception of drugs you know with substances which are not considered and not allowed and also food is not allowed to carry any labeling statements that relates to cure treatment or prevention of a disease so first consideration does the product comply with the definition of food or is it more a product that complies with other definition of other categories of products has it got any non permitted statements because if you have something on the label of a food which is about cure treatment or prevention of disease that statement automatically disqualifies the product as a food I'm not concerned because I'm a food regulator as to whether that statement makes the product a medicine because then you have to consider compliance with the medicine's definition etc but at least what it tells me that this is not a food and if it is not a food it cannot be an FSMP FSMP second point have to be specially processed either at the manufacturing stage for example take people that cannot swallow for various reasons and therefore liquid food is a problematic case therefore there is thickening of the food for these people to be able to swallow that is a special processing or imagine that there are products that are specially formulated or have to be specially formulated the ingredients have to be chosen the amount of those ingredients but also the content in one or the other specific nutrient has to be diminished increased etc so that is a special formulation of the product so you have to see whether that is the case and then the product is for the dietary management of and the dots can be filled by the disease the condition or the medical disorder this is the first and according to me the only case where on a label you permit reference for foods to a disease condition or medical disorder but it is specially designed to say for the dietary management of that disease or medical disorder which is totally different from having a statement that the product is for the treatment cure or prevention of a disease which would automatically take the product out of the food regulatory field and it is usually a statement that it is reserved for medicine so clearly distinguish between these two different statements then FSMPs have been developed for feeding patients therefore we are talking about persons which are affected by a diagnosed disease disorder or medical condition that makes necessary the use of FSMPs so FSMPs are not intended for use by healthy people and therefore if you find on the market any products which are intended for healthy people those should not be considered as FSMPs I continue with the different points the fourth point is that FSMPs should be used under medical supervision yes it is true that FSMPs are developed in close cooperation with healthcare professionals because their composition is so specific that close cooperation between the health professionals and the manufacturers is necessary FSMPs or some of them can pose a health hazard when they are consumed by persons for which they are not intended persons for which are suffering from another medical condition or even healthy people therefore it is essential that they are used under medical supervision but that statement in itself which is mandatory does not in itself alone make a product an FSMP you have to consider all the other elements of the definition because healthcare professionals may recommend other products than FSMPs they might recommend food supplements they might recommend even medicines so just by saying that this product is to be used under medical supervision alone it does not it's not the determining factor for the classification of these products now we we come to the points that talk about exclusive of partial feeding of patients and it and it is true that some of these products can be partial feeding if you need a particular nutrient in a controlled quantity increased or reduced or managed according to the age of the patient and according to the condition it might be partial feeding complementing a sort of normal diet that has been modified but it can be for the exclusive feeding of the patient and that might cover all the nutritional needs and specifically the specific nutritional needs dictated by the medical condition but it is also for patients that have a limited impaired or disturbed capacity to take digest absorb metabolize or excrete whole ordinary food or certain nutrients contained in that food or some metabolites or that they have other medically determined nutrient requirements now in both these cases the common element is that the dietary management of the disease disorder or medical condition cannot be achieved by modification of the normal diet alone cannot be achieved by other foods for special dietary uses or by combination of the two now I will give you some examples because still you might not visualize what these products you hear foods for special dietary uses you hear medical foods and the first reaction when I talk about medical foods is a food and a medical product can be combined no here we talk about a food product which is for special medical purposes now imagine that you have an inability to take sufficient quantities of ordinary food because you had a neck operation because of cancer or because of injury or because you had a stroke and that impaired you from being able to swallow you have not diminished ability to digest or absorb sufficient nutrients because you suffer from short bowel syndrome or you had a gastrectomy operation to remove an important part of your digestive tract therefore you need a product which is containing appropriate quantities easily absorbable by the available parts of your intestinal tract you have the inability to metabolize specific nutrients and here the most known one is the genetic metabolic disorder which does not allow people to digest to metabolize phenylalanine phenylalanine is an amino acid which is included in all proteins and which when building up our tissues we need phenylalanine to build up our muscles and our bones during the developing phase and then for maintaining it now the persons that suffer from phenyl ketonuria cannot split the phenylalanine and that is excreted in the urine but while it stays there until it is excreted it can damage the brain so it can result in mental retardation and therefore you have to have a diet where you eliminate let's say the major sources of protein from the ordinary diet and you complement it with this product which has a calibrated content of the acid phenylalanine which is adjusted to the patient's age how much you need so that there is no accumulation and no damage in the brain then you imagine that you have disease of liver of kidney or respiratory systems and then you need specific amount of sodium and a specific ratio of phosphate potassium as for example is the case in kidney failure that the ordinary diet or its modification cannot provide so you need an FSNP finally imagine that you have a post you have a surgery or you have an accident and you have severe wounds or severe burrows you need to build up your protein your tissues and you need excess protein and you cannot really provide that by feeding kilos and kilos of meat or of fat so again an FSNP very rich in protein sources that are easily assimilated it is very important now what do we mean by normal diet we mean ordinary food we mean fortified food and we mean food supplements because food supplements are food in the vast majority of the countries and at least it is considered as food for the purposes of codex alimentary therefore when we talk about modification of the normal diet we include the use fortified foods and food supplements in addition to ordinary food when you assess the potential for modification of the normal diet this is maybe the most important task especially for the regulator the interest of the patients here it is primordial I think one has to consider whether the modification of the normal diet is possible or not if it is possible is it realistic is it practical in condition in what condition is the patient how much ordinary food would have to provide in order to absorb all those necessary nutrients and also you have to consider whether the use of the specific FSMP would be safer and would offer nutritional advantages for the patient so when you consider the concept of the modification of normal diet you have to be skeptical I would say even sometimes severe but you should not eliminate the possibility of using foods for special medical purposes because those would be beneficial for these patients that need other factors of course to consider is the stage of development of the disease the severity of the disease you know if you have a patient that is in early stages of treatment for cancer which might cut their appetite etc some food supplements might deal with issues but if you have heavy treatment etc then you might need some foods for special medical purposes especially depending on where the cancer is so the impact of the patient's health of the use of or not of the FSMPs is a very very important issue now the composition of FSMPs is not a great help for their classification there are some basic principles that the formulation of FSMPs should be based on sound medical and nutritional principles and that their use should be demonstrated to be safe beneficial and effective based on generally accepted scientific evidence you have some minimum and maximum amounts for micronutrients which are set which are different for adults and for infants and especially for infants there is the provision in the codex for these products that they should comply with the compositional requirement for formula for healthy infants but the derogations are allowed where that is required by the intended use and the potential for derogations are enormous therefore due to the great number of these products flexibility in the composition is there because don't forget what I told you in the beginning that the regulator does not have the possibility to follow as quickly as science and technological development takes place now I turn in the short time that is left to me to food supplements again a little bit of a first of a historical perspective the first reference in food supplements in the committee appears in 1991 there is discussion as to whether to have a food a codex instrument on those and there is hesitation by some member states whether food supplements should be considered as food and therefore whether it was of codex competence because codex competence was only exclusively on foods but the majority was growing in favor of the food status of these products the market was growing worldwide and with it national legislation was proliferating creating a lot of problems in international trade and therefore the need to do something was increasing and at the time also the European Union was considering the adoption of a specific directive on food supplements under the food framework legislation that was adopted in 2002 and that was determined because you had a lot of countries together that had considered these products as food and there were before they were in favor of a codex document under the food regime so you had the codex guideline which was adopted in 2005 and the main reasons as I said it was that vitamins and minerals were considered as nutrients as part of food therefore their food nature was really explained by that and then those that looked at products as medicines had difficulty to sustain that food supplements which were there to complement the diet would offer any treatment or cure or prevention of a disease you didn't have such medicinal use except for very high doses about 25 or even more times the food recommendation for vitamin D that was used at the time as a cure for acne for the adolescents and then you had also horizontal food law which was there ready to be applied so you had the labelling requirements you had the additives requirements the contaminants etc ready to apply and you had the codex guideline that would have some specific provisions so the decision to regulate them as food was quite easy you are going to hear about the labelling provisions of those products by David and what I wanted to stop for a moment is one point which concerns the criteria for setting the maximum amount of vitamins and minerals in these products in food supplements there was a lot of debate in codex should we base those maximum amounts on safety risk assessment or should we deviate from this general principle of food legislation and base them on nutritional need that is one times or two times or three times of recommended daily allowance there was a lot of debate and eventually the principle of safety which is the basic principle of food legislation was retained in order to be able to be coherent under the food legislation scope so last slide is about looking to FSTUs versus food supplements food supplements are food but are different from foods for special dietary uses there are some borderline cases but are mostly created due to what I would call abuse of the labeling provisions in particular the mandatory statement of the characterizing feature of the FSDU versus the possibility to substantiate a claim which would be required for food supplement and of course most of the problems which exist are concentrated on the border between foods for special medical purposes and food supplements ladies and gentlemen I hope I gave you an overall picture rather quick because we can take hours to talk about the product on these products if you have any questions I will be glad to answer them and I thank you very much for your attention thank you muchas gracias al señor fácil por su presentación queremos recordarles que pueden anotar perfecto gracias gracias señor fácil queremos recordarles a todos que pueden anotar sus preguntas en el chat específico de preguntas y que al final una vez que escuchemos al señor Javier y al señor David en sus conferencias vamos a resolverlas todas las que podamos así que les invitamos a escribirlas así que de inmediato le damos el pase a Javier para que inicie con su conferencia muchas gracias y bienvenido adelante buenos días a todos gracias Ania y gracias también por la invitación a hablar en este seminario y a ILSI METRO América para organizar este seminario es una oportunidad muy importante para nuestra industria para discutir de un tema importante el etiquetado y las declaraciones para los alimentos para regímenes especiales al nivel del códex alimentarios en la agenda de mi presentación voy a presentar rápidamente ILSI después voy a dar un pequeño aporte de la sesión 1 de este seminario para recordar el marco de los FSDU y FSNP facilita para entender los elementos de etiquetado y declaraciones hay un aspecto muy importante es los elementos horizontales al nivel del códex y los elementos verticales como vamos a ver después voy a hacer un focus sobre el etiquetado y cómo se articulan los elementos de etiquetado para los alimentos para gímenes especiales lo mismo para las declaraciones y al final dos puntos las declaraciones para los alimentos para lactantes y niños pequeños es decir alimentos para la población bajo menor de 36 meses y el concepto muy importante de voluntario obligatorio para las declaraciones al nivel del códex para los alimentos para gímenes especiales ISTI es la asociación internacional que representa a los manufacturantes de alimentos para gímenes especiales es una federación de asociaciones nacionales en muchos países y continentes del mundo en azul en este mapeo y tenemos también vínculos con asociaciones nacionales en los países en gris representamos a todos los alimentos que cumplan con la definición de alimentos para gímenes especiales al nivel del códex es decir la nutrición alimentos de familias como nutrición materna del lactante y del niño pequeño alimentos con fines medicales especiales alimentos para deportistas los alimentos dietéticos para perder peso alimentos sin gluten los complementos pues todos los alimentos que cumplan con la definición como hemos dicho y como Basil ha presentado los suplementos son una otra categoría de alimentos y David después va a presentar los alimentos de etiquetado para esos en la sección anterior lo que hemos visto es el marco general de los alimentos para gímenes especiales al nivel del códex hay una norma general que es que cubre todos los alimentos para gímenes especiales y el focus de esta norma es sobre el etiquetado y las declaraciones para esos productos no elementos de composición porque la natura de esos productos es muy diversa y por supuesto no es posible definir elementos de composición pero lo importante es el objetivo el rol del producto para el régimen específico después hay al nivel del códex textos normas directrices específicas para tipos de alimentos para regímenes especiales como los preparados para lactantes preparados complementarios los alimentos para fines medicinales especiales los preparados para control del peso etcétera hay la lista aquí en esta presentación un punto importante también es que hay productos a nivel del códex que no tienen una norma específica pero cumplan con la definición general de un alimento para regímenes especiales como alimentos sin lactosa complementos para adultos o alimentos para deportistas lo importante para un alimento para regímenes especiales en inglés es el objetivo del producto la intención de uso después se pueden considerar también si pertinente la población específica a quien el producto se dedica y por supuesto lo más importante es el etiquetado y la declaración porque es la caracterización la explicación sobre el producto que va a definir el objetivo del producto la consideración de la formulación viene después porque no es porque hay un ingrediente en un producto que el producto se da en una categoría específica es el papel del producto que define la categoría por eso vamos a ver los elementos de etiquetado y declaración al nivel del códex dos elementos muy importantes al nivel del códex son dos etapas siempre que hay que ver cuando se estudia elementos del códex hay elementos horizontales que se aplican a todos los alimentos elementos de etiquetado o declaración todos los alimentos incluidos los alimentos para gímenes especiales deben cumplir con esos elementos después la segunda etapa es ver los textos verticales son los textos que se aplican solo a los alimentos para gímenes especiales y en esta presentación los elementos horizontales son en verde para entender mejor y los elementos verticales son en naranja hay muchos textos al nivel del códex para los elementos de declaración y de etiquetado elementos horizontales son la norma general para el etiquetado de los alimentos preembasados GSLPF en inglés de 1985 las directrices generales sobre las declaraciones de propiedades las directrices sobre etiquetado nutricional y las directrices para el uso de declaraciones nutricionales y saludables son los elementos horizontales que se aplican a todos los alimentos después etapa 2 vamos a ver en detalle los elementos que se aplican a los alimentos para gímenes especiales específicamente para el etiquetado la norma horizontal los elementos horizontales son la norma general para el etiquetado GSLPF y las directrices para sobre etiquetado nutricional en la norma general hay todos los elementos que todos los alimentos tienen que etiquetar como nombre del alimento lista de ingredientes alégenos clases de ingredientes etc todos los elementos están en esta norma y la directriz sobre etiquetado nutricional define cómo se hace el etiquetado nutricional específicamente para todos los alimentos y define también que un alimento general que hace una declaración de nutrición saludable para esos alimentos generales el etiquetado nutricional es obligatorio cuando se hace una declaración un ejemplo es por ejemplo los alégenos algunos dos o tres años antes estábamos discutiendo de las directrices para alimentos terapéuticos listos para el consumo son un tipo muy específico de alimentos para fines medicinales especiales al nivel del códex hay una nueva directrice que se va a adoptar a la próxima comisión del códex y durante las discusiones empezaba una discusión sobre los alegenos y la importancia de etiquetar los alegenos porque esos productos son a base de manquilla o pasta de maní un alegeno pero la realidad es siempre importante al nivel del códex de ver que los elementos horizontales se aplican a todos los alimentos es decir que los alegenos y el etiquetado de los alegenos se establece en la norma general y por supuesto se aplican a todos los alimentos incluidos los alimentos para géneros especiales o los alimentos para fines medicinales especiales es decir que no es necesario discutir o poner una énfasis en las directrices para esos productos sobre los alegenos porque ya están contenidos en la norma general la etapa 2 que tenemos que ver para el etiquetado son los textos verticales que se aplican a nuestros productos a los alimentos para gímenes especiales específicamente en la norma general para los alimentos para gímenes especiales los elementos de etiquetado que Basil también ha visto son los elementos de decir el nombre del alimento para gímenes especiales y la indicación sobre la característica esencial del alimento pero no el estado o afección a que está destinado el producto y eso es porque los alimentos para gímenes especiales como hemos visto pueden ser para población sana o para población con condiciones y por supuesto la norma general para esos productos no pueden distinguir eso eso es más para los alimentos para fines medicinales especiales también también un punto importante en esta norma general para los alimentos para legímenes especiales el etiquetado nutricional es obligatorio con descripción cómo se hace este etiquetado nutricional de nuevo tenemos que cruzar los elementos horizontales que existen en las directrices para el etiquetado nutricional y después además hay elementos un poco diferentes en la norma para los alimentos para legímenes especiales en la segunda etapa también hay que ver los otros textos para los alimentos para fines medicinales especiales esos productos son alimentos para legímenes especiales es decir que para saber cómo se etiquetan esos productos hay que ver todos los elementos horizontales los elementos para los alimentos para legímenes especiales y además los elementos que están en la norma para el etiquetado declaración de propiedades a los alimentos para fines medicinales especiales estos elementos son un etiquetado nutricional siempre obligatorio para FSDU pero para FSP este etiquetado nutricional es un poco diferente por ejemplo osmolalidad debe declararse etc como hemos visto con BASIL también la declaración utilicese bajo supervisión médica también elementos como única fuente de nutrición o no para el tratamiento dietético de también los elementos de caracterización del producto o como por ejemplo los nutrientes que se hayan reducido suprimido incrementado o modificado todos esos elementos son obligatorios para los alimentos para fines medicinales especiales y además estos dos textos FSDU y FSMP existen también otros tipos de normas o directrices para alimentos para regímenes especiales específicos o para alimentos para fines medicinales especiales específicos y tenemos que ver los elementos de etiquetado que existen en estas normas por ejemplo hay elementos específicos para el etiquetado en todas las normas para los productos destinados a los niños menos de 36 meses o por ejemplo en la norma para los preparados dietéticos para perder peso para control del peso perdona esos elementos de etiquetado se adicionan a todos los elementos que hemos visto antes para las declaraciones es el mismo sistema es decir etapa una hay que ver todos los elementos horizontales que existen al nivel del códex y etapa dos hay que ver si hay elementos sobre las declaraciones que existen en las normas o las directrices que se aplican a nuestros productos para los elementos horizontales hay tres textos importantes al nivel del códex la norma general para el etiquetado de los alimentos preembasados gslpf en inglés las directrices generales sobre las declaraciones de propiedades y las directrices para el uso de declaraciones nutricionales y saludables en la norma general el gslpf un punto importante es la definición de lo que son declaraciones de propiedades cualquier representación que afirme su eje o implique que un alimento tiene cualidades especiales hay también principios generales muy importantes que se aplican a todos los alimentos incluidos los alimentos para regímenes especiales es decir que los alimentos no deben presentarse de manera falsa equivocada engañosa o dar una impresión errónea sobre la natura del producto en las directrices generales sobre declaraciones de propiedades tenemos también la misma definición para las declaraciones es un texto en realidad que es anterior a la norma general y es por eso que hay esta repetición al nivel del códex y también este texto define otras definiciones como declaraciones de propiedad que son prohibidas declaraciones de propiedades potencialmente engañosas o declaraciones de propiedades condicionales esos los detalles que están en la norma que está la referencia está en el tercero texto que es un texto muy importante las directrices para el uso de declaraciones nutricionales y saludables hay en el preámbulo algunos principios muy importantes las declaraciones deben ser en armonía con la política nacional de nutrición también deber apoyarse sobre elementos científicos válidos y suficientes por supuesto y hay otros elementos que repiten principios que existen en los otros textos para los alimentos para regímenes especiales hay un párrafo muy importante que dice que los elementos para declaraciones se aplican sin perjuicio es decir que a menor que existen en nuestros textos verticales elementos sobre las declaraciones los elementos horizontales se aplican para nuestros productos un párrafo también importante para los alimentos para bebé o para niños de corta edad las declaraciones no serán permitidas a no ser que estén específicamente contempladas en normas pertinentes del códex o la legislación nacional este elemento de flexibilidad es muy importante y vamos a focusar sobre eso después no hay otros elementos en esta norma en estas directrices perdona sobre alimentos para regímenes especiales estas directrices también definen las declaraciones de propiedades nutricionales incluido las declaraciones para los contenidos de nutrientes también con las condiciones para por ejemplo alto exento en y los niveles de nutrientes para estas declaraciones hay también en estas directrices la definición de declaración de propiedades saludables con por ejemplo sus categorías con las declaraciones de punción de los nutrientes o las declaraciones para la reducción de riesgos de enfermedad un otro punto importante en estas directrices también que al nivel del códex cuando se hace una declaración en un alimento general el etiquetado nutricional es obligatorio pero para nuestros productos los alimentos para incrímenes especiales este etiquetado nutricional siempre es obligatorio estas directrices también en estas directrices hay los elementos para la justificación científica de las declaraciones todos los principios para basar el sustentamiento científico los procesos para la justificación criterios para la justificación o examen de las pruebas todos esos elementos de nuevo son elementos horizontales que se aplican a todas las declaraciones y todos los alimentos que quieren hacer declaraciones la etapa 2 es ver los elementos de declaración que existen en nuestros textos específicos verticales para nuestros productos al nivel del códex en la norma general para el etiquetado y las declaraciones de propiedades para los alimentos para regímenes especiales siempre hay este paráfro que dice que todos los elementos horizontales se aplican sin perjuicio de nuevo pero la realidad es que no hay elementos específicos para los alimentos para regímenes especiales es decir que todos los elementos horizontales se aplican y que de manera general las declaraciones son autorizadas para alimentos para regímenes especiales o para alimentos para fines medicinales especiales y eso es muy evidente porque cuando se ve el título de las normas las normas siempre están para el etiquetado y declaración para esos productos pero también hay que ver un elemento muy importante los elementos de etiquetado que hemos visto como la palabra para los alimentos para regímenes especiales para regímenes especiales y también la indicación sobre la característica esencial del alimento todos esos elementos cumplan con la definición de una declaración al nivel del códex es decir al códex se dice cualquier representación que afirme que un alimento tiene cualidades especiales la diferencia es que esa declaración para ese producto es obligatoria no es voluntaria es obligatoria porque hay que caracterizar hay que describir también el producto y el rol del producto lo mismo para los alimentos para fines medicinales hemos visto elementos de etiquetado que son obligatorios para esos productos esos elementos al nivel del códex se consideran como declaraciones pero son declaraciones obligatorias que los manufacturantes tienen que hacer sobre el etiquetado para esos productos hay que ver como he dicho además si existen otros elementos para las declaraciones al nivel de textos específicos para FSDU o FSMP hay dos elementos que existen en realidad uno en la norma preparados para lactantes y preparados para usos medicinales especiales un párrafo que dice que las declaraciones no serán permitidas a no ser que estén específicamente contempladas en normas pertinentes del codex o la legislación nacional y en la norma para alimentos elaborados a base de cereales para adaptantes y niños pequeños las declaraciones se permitieran siempre que estén demostradas por estudios rigurosos conforme a las normas científicas apropiadas por supuesto esos elementos son muy importantes es un focus para las declaraciones para alimentos para niños menos de 36 meses es que al nivel del codex de manera general se puede autorizar esas declaraciones con los textos las normas del codex por supuesto pero también se pueden contemplar en la legislación nacional y es un punto muy importante porque para esos productos siempre es importante describir y dar información sobre el producto y por eso la autorización de las declaraciones para esos alimentos es muy importante lo importante también es autorizar y controlar eso pero es importante para el acceso a la información nutricional y también para el apoyo a la investigación y desarrollo porque se necesita una capacidad de diferenciar una innovación sobre el etiquetado el último punto que quería hacer es sobre este concepto que hemos visto un poco sobre voluntario lo voluntario y lo obligatorio para las declaraciones y para los alimentos para regímenes especiales que es muy importante la realidad es que la información puede ser voluntaria por una parte las declaraciones pueden ser voluntarias para los alimentos generales o para los alimentos para regímenes especiales o para fines medicinales especiales por ejemplo alto en proteínas se puede hacer esta declaración en un alimento general y para hacer la declaración hay que ver los criterios para niveles de proteínas por ejemplo en las directrices para el uso de declaraciones nutricionales y saludables eso es para la información voluntaria pero también como hemos visto hay información obligatoria elementos de declaración en el etiquetado de los alimentos para regímenes especiales o alimentos afines medicinales especiales que son obligatorios por el rol por el objetivo de este producto en este caso si alto en proteínas es un elemento que es un elemento de caracterización fundamental para este producto esta declaración no es una declaración voluntaria es obligatorio es mandatorio para los manufacturantes de establecer este elemento sobre el etiquetado para la justificación científica es un otro punto importante la justificación científica se hace con consideración con los criterios para la población general puede ser interesante pero además de nuevo hay que ver el rol el papel del producto el objetivo del FSNP y la justificación científica para la declaración se basa sobre eso y es un punto muy importante porque es decir que la nutrición es una ciencia única porque por ejemplo cuando se dice alto en proteínas proteínas es para construir o mantener la masa muscular para una población sana o para una población que necesita un régimen específico o para la población que tiene una condición especial estos elementos son los mismos y por eso vínculos entre esos elementos son muy importantes para nosotros de nuevo hay que ver que el mensaje de estas declaraciones es el mismo es la lentura del mensaje que es diferente porque en el caso de FSNP este mensaje es obligatorio sobre el etiquetado para los mensajes claves de esta presentación quiero simplemente decir que el etiquetado y las declaraciones son elementos esenciales y primordiales para los alimentos para regímenes especiales porque como hemos visto es la caracterización es explicar el rol el papel el objetivo del producto que es esencial el marco del códex alimentarios autoriza las declaraciones para los alimentos para regímenes especiales también los permiten para los alimentos para la población menor de 36 meses con elementos de control esencial pero siempre esos elementos de declaraciones son esenciales para esos productos las declaraciones pueden ser voluntarias para los alimentos generales pero también pueden ser declaraciones obligatorias en el caso de los alimentos para regímenes especiales y el mensaje puede ser el mismo es la natura de nuevo del mensaje que es diferente porque las declaraciones son obligatorias para alimentos para regímenes especiales o para alimentos para fines medicinales especiales lo importante siempre es la justificación científica y de nuevo la nutrición es una ciencia única es decir que puede ser interesante las declaraciones de propiedades para la población general puede ser una referencia para los FDU y FSMP pero no es la única referencia porque por supuesto esos productos tienen que considerar el rol el papel de la categoría y del producto específico muchas gracias para su atención y pienso que vamos a tomar preguntas durante el panel muchas gracias Javier me quedo además enfatizando ese mensaje final donde nos anotas el tema de que la nutrición es una única ciencia y que todos los que estamos involucrados en estos temas tenemos siempre que estar informados y por ahí te tengo una pregunta luego para el panel de discusión pero muchísimas gracias vamos entonces de inmediato a darle la palabra al señor David Pineda quien será nuestro siguiente conferencista así que David bienvenido muchísimas gracias a usted también por estar con nosotros el día de hoy y adelante muchísimas gracias Ania por la invitación por la presentación y es un gusto estar con todos y todas en el día de hoy y voy a proceder a compartir mi pantalla con el objetivo de que se vea mi presentación ahí está ¿se ve bien? sí perfecto David gracias perfecto muchas gracias bueno como tercer ponente y después de las súper interesantes presentaciones de Basil y Xavier voy a proceder a dar a presentar un panorama de los requisitos de suplementos uso de declaraciones y de salud en los suplementos alimenticios que como bien han establecido y resaltado Basil y Xavier la referencia primordial a nivel internacional en la regulación y uso de alimentos son las normas del códex y como pudimos conversar y compartir con todos en el anterior seminario sabemos que el códex aprobó unas directrices para los suplementos y por tanto en el cual vamos a ver que hace referencia a las normas de etiquetado y de uso de declaraciones de propiedades nutricionales y saludables por tanto las normas horizontales del códex de etiquetado y de uso de declaraciones nutricionales y saludables aplican los alimentos y los suplementos partiendo de las directrices para como es la tecnología que se utiliza el códex complementos y vitaminas y o minerales pero como comentamos en el anterior seminario el término por ejemplo utilizado ampliamente en América es las Américas es suplementos vemos que estas directrices incluyen tres aspectos respecto al etiquetado etiquetado general nutricional y también unas indicaciones específicas adicionales que aplican a los suplementos por un lado se hace una referencia explícita a la norma general para etiquetado de los alimentos preenvasados y ahí aplicarían las diferentes disposiciones de la norma que no voy a evitar repetir porque ya se hubiera hecho referencia a ellas pero también encontramos en las mismas directrices que aplican suplementos en los que ya se incluyen disposiciones sobre el nombre del producto haciendo referencia al complemento alimentario o suplemento alimentario o dietario con una indicación de las categorías de nutrientes y también se hace referencia a la modalidad de uso o instrucciones de uso también se hace referencia a las directrices sobre etiquetado nutricional muy específicamente vemos la referencia a los valores de referencia de nutrientes y la declaración de nutrientes esto es importante tener en cuenta porque las directrices sobre etiquetado nutricional del códex que aplican alimentos y suplementos incluyen unos valores de referencia de nutrientes para la declaración de estos nutrientes en etiquetado y también estos valores se utilizan como condiciones de uso de declaraciones nutricionales por tanto las cuales aplican tanto alimentos como a suplementos también las propias directrices ya incluyen unas disposiciones específicas de etiquetado nutricional para los suplementos haciendo referencia a la cantidad de vitaminas y minerales que deben figurar en forma numérica y su equivalente en unidades internacionales también establece que la cantidad de vitaminas y minerales declarados deben ir por porción recomendada o cantidad unitaria para un solo uso y también establece que la información sobre vitaminas y minerales debe establecerse por porcentaje de los valores de referencia de nutrientes y también encontramos unas disposiciones específicas en el etiquetado de los suplementos en el que se establece que deben incluir una recomendación al consumidor que no sobrepase la cantidad de la recomendada que no debe declararse o sugerirse que los suplementos puedan sustituir las comidas una dieta variada y también la indicación de que el complemento o suplemento debe mantenerse fuera del alcance de los niños en cuanto al uso de las declaraciones nutricionales y saludables aquí aplica también las directrices del códex al respecto como muy bien nos ha explicado en referencia a los alimentos para regimen especial también para suplementos debemos tener en cuenta las diferentes categorías de declaraciones de propiedades nutricionales y saludables relativas al contenido de nutrientes de comparación de nutrientes de no adición en cuanto a las declaraciones de propiedades saludables hace referencia a aquellas declaraciones de función de los nutrientes es decir en relación a la función de un nutriente en el organismo en también otras declaraciones de propiedades de función que hacen referencia al beneficio de un ingrediente en el contexto de una dieta normal y también se incluye la categoría de declaraciones de reducción de riesgo de enfermedad que hace referencia al consumo de un nutriente un ingrediente y se enlaza con un beneficio en el sentido de reducir un factor de riesgo de enfermedad por tanto este tipo de declaraciones se reconoce su uso en alimentos y también en suplementos también estas directrices incluyen en el anexo unas recomendaciones sobre la base científica que las autoridades a la hora de evaluar aceptar la aceptación de un uso de declaraciones saludables en alimentos y suplementos en este anexo se incluyen la totalidad de la variedad de estudios y dictamenes que a tener en cuenta a la hora de evaluar la aprobación del uso de declaraciones saludables en alimentos y suplementos y desde ahí se hace referencia por un lado desde los estudios de intervención en humanos como los estudios observacionales epidemiológicos in vitro y también tener en cuenta las opiniones de autoridades científicas reconocidas a nivel nacional y regional en el contexto que nos encontramos a nivel internacional estamos viendo que hay una tendencia en cuanto a la que el uso de declaraciones de propiedades nutricionales saludables sean aprobadas previamente vemos que en unos países y regiones como puede ser el caso de la Unión Europea se establecen listados de aquellas declaraciones nutricionales y saludables que están permitidas y en cambio en otros casos existe caso por caso es decir que la autoridad evalúa caso por caso las diferentes solicitudes de uso de declaraciones en alimentos y suplementos como ejemplos de listados de uso de declaraciones nutricionales y saludables que aplican específicamente a los suplementos encontramos la excepción de Brasil y Colombia y por otro lado encontramos listados positivos es decir de aquellas declaraciones nutricionales y saludables que pueden ser utilizadas en alimentos y en suplementos como el caso del reglamento de la Unión Europea y en el caso de Centroamérica encontramos el reglamento americano que aplica a alimentos en aquellas jurisdicciones en que los suplementos se regulan bajo el paraguas de alimentos también aplicaría en este caso después de ver las referencias que tenemos a nivel internacional en el códex quisiera también presentar brevemente los ejemplos de regulaciones con listados de declaraciones nutricionales y saludables en diferentes partes del mundo por ejemplo en la Unión Europea encontramos que en año 2006 se aprobó el reglamento en el cual se aprobó ya con un listado de declaraciones nutricionales aprobadas es decir que pueden ser utilizadas en alimentos y suplementos alimenticios también también se estableció una lista de declaraciones de propiedades saludables que empezó con la formación de una lista genérica basadas en aquellas declaraciones basadas en datos científicos generalmente aceptados ese proceso y esa lista que fue generada en principio en base a las declaraciones que existían en los diferentes países miembros se armonizó con la gestión de la Comisión Europea y con la opinión siempre de la autoridad europea de seguridad alimentaria que es quien siempre emite una opinión un dictamen una vez que revisa la evidencia científica que se establece para justificar la aprobación de una declaración de salud y se incluye un listado para su uso en alimentos y suplementos ese listado puede modificarse y de hecho hay solicitudes pendientes todavía de resolución en el cual por ejemplo en aquellos casos en los que aparecen datos científicos recientes se puede solicitar una modificación de la lista para incluir una declaración en base a estos nuevos datos o incluso en aquellos casos en los que el solicitante el fabricante del producto quiere solicitar una protección de propiedad industrial pues durante siete años puede utilizar esa declaración teniendo en cuenta los estudios que él que ese fabricante ha presentado y los siguientes que solicitantes no podrán durante siete años solicitarán que buscar otras evidencias otros datos para para presentar solicitudes también en el caso de las declaraciones de reducción de un factor de riesgo de enfermedad en estos casos siempre hay que presentar una solicitud a través del estado miembro a nivel nacional y se traslada a la a la EFSA a la autoridad europea de seguridad alimentaria para su dictamen y finalmente se decide en base a ese dictamen aprobar o no el uso de esta declaración y también las declaraciones relativas al desarrollo y salud de los niños en esta diapositiva incluyo un enlace en el cual se puede acceder que es un enlace a la página web de la Comisión Europea en el cual se incluye el listado de declaraciones de propiedades saludables que están autorizadas y también aquellas que están pendientes o todavía no han sido autorizadas o se solicita más información también cabe destacar que el reglamento de la Unión Europea estableció la necesidad de aprobar unos perfiles nutricionales estableciendo condiciones también para el uso de declaraciones nutricionales y saludables en los alimentos o en determinadas categorías de alimentos sin embargo este trabajo no se llegó a materializar aunque se ve que hay una propuesta que llega a finales de este año por parte de la Comisión Europea Bien en Centroamérica nos encontramos con el reglamento técnico centroamericano 6701-6010 con título etiquetado nutricional de productos alimenticios preenvasados que aplica a alimentos y también aplicaría a los suplementos en aquellas jurisdicciones en los que se regulen bajo el paraguas de alimentos y aquí encontramos ejemplos con declaraciones nutricionales referidas al contenido en nutrientes con el tipo de declaración en referencia al componente específico por ejemplo vitaminas y minerales o proteínas haciendo referencia a alto buena fuente rico en excelente fuente y estableciendo condiciones también establece en el anexo G un listado de declaraciones de propiedades saludables y aquí nos encontramos diferentes tipos de declaraciones saludables declaraciones de propiedades de función y encontramos entre los probióticos y el ejemplo de declaración significa que esta frase no específicamente se requiere que se se utilice específicamente sino que hay cierta flexibilidad pero cumplir con las condiciones que se establecen en el reglamento por ejemplo se habla de que los probióticos se pueden declarar que en una dieta saludable el consumo regula alimentos con microorganismos probióticos puede ayudar a normalizar las funciones digestivas regenerar la flora intestinal intestinal y disminuir el crecimiento de bacterias causantes de las infecciones del colon también encontramos unas declaraciones respecto a los prebióticos también encontramos declaraciones de propiedades de reducción de riesgo de enfermedad por ejemplo en el caso de calcio y osteoporosis la dieta saludable con un continuo adecuado de calcio y ejercicio regular ayuda a los niños personas adolescentes adultos jóvenes y mujeres a mantener una buena salud ósea y puede reducir el riesgo de osteoporosis en la vida adulta también encontramos más ejemplos en relación a los ácidos grasos omega 3 y las condiciones también se establecen en el propio reglamento por otro lado incluyo aquí un ejemplo de listados positivos es decir declaraciones que se permiten en el uso específicamente para suplementos y esto se establece en el anexo 5 de la institución normativa 28 que hace parte de la reglamentación en Brasil específica para suplementos y por ejemplo en relación a la vitamina D se permiten las declaraciones diferentes tipos de declaraciones de función de nutrientes o nutricionales nutricionales como por ejemplo vitamina D fuente de vitamina D o la vitamina D ayuda en la formación de huesos y dientes y con sus requisitos y condiciones que se establecen en las propias tablas que están aprobadas en el anexo 5 de la institución normativa 28 también otro ejemplo es en respecto a los fitoesteroles y fitoestanoles ayudan a reducir la absorción de colesterol que se establecen los requisitos en cuanto a que deben cumplir para el uso de estas declaraciones también respecto a colágeno tipo 2 sin desnaturalizar ayuda a mantener la función articular o también se establecen diferentes cepas de probióticos y en cada caso pues se establece una declaración como por ejemplo el bifidobacterium lactis ncc 28 18 puede contribuir a la salud del tracto gastrointestinal otro ejemplo de reglamentación es el caso de Colombia donde se establecen listados de propiedades nutricionales y saludables específicamente en suplementos vitales y ahí está la resolución 30 96 del 2007 en el que se hace referencia a dos situaciones nutricionales libre bajo buena fuente alto con sus condiciones y en cuanto a las declaraciones de propiedades de salud aquí de nuevo nos encontramos varias categorías por un lado las relativas a la producción de nutrientes y aquí incluyo algunos ejemplos porque no me cabía en la diapositiva incluirlos todos por ejemplo el que hace referencia a proteínas las proteínas ayudan a contribuir tejidos corporales o la niacina es necesaria para la obtención de energía a partir de proteínas gracias y carcohidratos y carcohidratos por otro lado están las declaraciones de propiedades de reducción de riesgos en las cuales encontramos ocho en total en las que se está haciendo una asociación entre el nutriente y el beneficio con un modelo de declaración específico que debe seguirse literalmente y con unas condiciones que se deben cumplir como por ejemplo los esteres de estanol incluyendo isoflavonas y esteres de estanol de plantas y el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria o enfermedad cardiovascular también encontramos otro ejemplo en relación a una asociación entre la proteína de soya y el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria hablamos que hay ocho en total que están aprobadas y también se hace referencia a declaraciones de propiedades de otras funciones como en el caso del omega 3 omega 6 o probióticos por ejemplo probióticos una alimentación adecuada y el contenido de probióticos regular el alimento o suplementos con microorganismos probióticos puede contribuir a normalizar las funciones digestivas la flora intestinal y favorecer las defensas naturales bien en resumen quería resaltar que los requisitos de etiquetado general y nutricional que se aplican a nivel internacional el códex y también en muchos lugares del mundo que se aplican a alimentos también se aplican en suplementos alimenticios vemos muchos ejemplos a nivel internacional y en diferentes partes del mundo también encontramos importante no olvidar que existen unos requisitos adicionales específicos para los suplementos alimenticios que el uso de declaraciones de propiedades nutricionales y de salud en alimentos y suplementos alimenticios encontramos también tanto a nivel de códex como en en diferentes partes del mundo que se se aplica y que se establecen listados que aplican tanto para su uso en alimentos y suplementos y también encontramos ejemplos en los que esos listados se separan para alimentos y para suplementos encontramos que dentro de las declaraciones de salud para uso en suplementos se incluyen las de funciones de nutrientes de otras funciones y también las de reducción de riesgo de enfermedad encontramos que en las regulaciones en algunos países o algunas jurisdicciones se exige el uso de la de la declaración de la frase estrictamente y en otros casos se da margen para un poco de flexibilidad para el uso de la redacción pero siempre cumpliendo con las condiciones de uso encontramos que a pesar de que hay una tendencia a establecer listas declaraciones de propiedades previamente permitidas para su uso en alimentos o en suplementos todavía en muchas jurisdicciones se requiere que se solicite en cada caso esa aprobación y muy importante hacer referencia a las recomendaciones del códex en cuanto a los diferentes usos y base científica al tener en cuenta la autoridad de la evidencia científica disponible a la hora de evaluar el uso y la aprobación y de autorizar declaraciones de propiedades saludables en suplementos bueno y con esto les doy muchas gracias y estoy a su disposición para la sesión de preguntas y respuestas muchas gracias David por tu presentación este tenemos varias preguntas entonces quisiera que este tanto Basil como Xavier y usted se mantengan este con la cámara encendida y que podamos verlos durante la presentación y bueno la primera pregunta es para el señor Basi y es la siguiente va sobre querer comprender qué tan exhaustivo es el trabajo que se realiza dentro del códex cuando se establecen los conceptos y las definiciones alrededor de un tema por ejemplo en este caso para definir lo que es un suplemento o lo que es específicamente un producto de uso o un régimen especial qué tan exhaustivo y cómo se realiza esta tarea dentro de las comisiones del códex i'm not sure i got completely the question hania are you talking about the process of how a yes a guideline yeah yeah con respecto al proceso y el uso de información para la creación para para definir el concepto como tal el suplemento o un régimen especial para definir qué es qué gracias well in general the creation of instrumento instrumento whether it is a standard whether it is a guideline whether it is other documento that is developed by codex always starts with a proposal usually by a member country I'm talking a member country of codex or the member organization and the member organization is of course the European Union there is a proposal which the committee in its plenary considers and that if that is eventually accepted the committee gives the task of preparing a first draft for consideration by the committee and usually the task goes to the country that presents the request to have a document to have a standard or a guideline on the subject and usually the codex committee attaches another member country or two to help let's say the original proposing country and of course this goes into discussion there are different steps in the codex procedure from one to seven so the first is the discussion the second is the preparation of the draft step three would be the first consideration of the draft and there there is a discussion where everybody participates if the subject is a little bit more complex you have the creation of working groups which meet prior or during the plenary session of the committee and as agreement is achieved on different points we advance to step five and to step seven which is the final step before sending the draft for adoption by the codex committee there are very important let's say discussions that take place in the codex committees where also the observers which are in particular representatives of interests whether it is NGOs or whether it is other associations they are represented and those can very often contribute very useful scientific background information or technical and technological information and technical support so it is a very wide discussion that takes place now as I said specifically for the food supplements directive the food supplements guideline there was a big discussion which mainly you know the main points that were discussed were whether the guidelines should go beyond vitamins and minerals because of course as we all know there are food supplements that contain not only vitamins and minerals but a lot of other substances with nutritional or physiological effects and that discussion was quite vivid but eventually Codex wanted to be more concrete and given that at the time that it was adopted the guidelines the knowledge regarding other ingredients with nutritional or physiological effect was not very much the decision was taken to concentrate on supplements that contain different immunities of course the other discussion the other big debate which I already mentioned was regarding the principle on which maximum amount of vitamins and minerals should be placed and eventually after long discussion the concept of food safety of risk assessment was the criterion that was retained by I don't know if I fully answered your question yes sir perfecto muchas gracias queríamos un poco recalcar el proceso exhaustivo que se sigue dentro del codex y el valor que tiene el trabajo de todos los países en sus comisiones para hacer resoluciones dentro de esta organización así que muchísimas gracias vamos a resolver otra pregunta que bueno primero les dan las felicitaciones por las conferencias y la consulta es para Xavier Xavier dice a qué se refiere a que el etiquetado nutricional debe contener descripción en los FSMP pienso que lo que quería decir es que en la norma sobre el etiquetado y la declaración de los alimentos para fines medicinales hay una sección sobre los elementos de etiquetado nutricional y la descripción que quería decir es que en esta sección hay los elementos que son obligatorios en el etiquetado nutricional pero esos elementos son adicional a los elementos que existen en la norma para los alimentos para regímenes especiales y en las directrices para el etiquetado nutricional horizontales generales que se aplican a todos los alimentos y es decir que si queréis saber cómo los elementos que hay en el etiquetado nutricional para los alimentos para fines medicinales hay que ver esta sección y en esta sección hay la descripción de todos los elementos adicionales que se necesitan para esos productos perfecto gracias a bien vamos a ver biselta sabier podría explicar no can i add something to yes sure what sabier said i think just to clarify for the participants here we have the principle that although i'm not a lawyer i must say that the principle that says lex horizontalis is no lex verticalis overrides lex horizontalis that means that you have the basic horizontal rules but the vertical rules which are specific to that product can either add or derogate from the horizontal rules so i think that is very important because you and i mentioned that the most striking example is the one where fsdu regulation says that the characteristic of the characterizing feature of the product should be given on the label but not the disease or disorder for which the product is intended and then you go in the specific standard for fsmp which allows the declaration for the dietary management of and there you can put the disease or medical condition i hope that clarifies a little bit much gracias basil david no se si quieres incluir algo más pos no la verdad es que es lo que es completamente de acuerdo con lo que ha dicho basil también encontramos en el área de suplementos que en ocasiones tenemos que hacernos referencia y esos ejemplos he hecho en mi presentación de suplementos hay que referirse también en la legislación vertical específica para las diferentes categorías hay que fijarse en ello primero porque siempre prevalece sobre las normas horizontales perfecto muchas gracias a los tres ok tenemos otra pregunta de Suseli que además también les agradece por las ponencias de tan alto nivel dice en relación a los alimentos funcionales o nutracéuticos son términos considerados también en el ámbito de regímenes especiales o no quien quiere primero David o David bueno empiezo como como nos ha presentado como Basil ha presentado y también Xavier los diferentes alimentos para regímenes especiales hacen en cada caso en cada categoría hacen referencia a necesidades dietéticas especiales de la población a los que se destina en cambio los alimentos funcionales o nutracéuticos entre los cuales se puede incluir dentro del término a los suplementos son productos alimenticios que hacen parte dentro de la dieta normal y variada y que están destinados a la población en general ok Xavier querías incluir algo o base can i yes yes i i would like to point out that in strictly regulatory terms those foods which if i understand the translation of the question in spanish functional foods or nutracéuticos do not exist in the vast majority of the countries i think the term nutracéutical appears in a recent legal instrument adopted in india david can confirm i'm i'm not quite sure if the functional foods appears in any legal text around the world personally i consider that all foods are functional because all foods have some elements or a lot of elements that are necessary for the maintenance for growth and maintenance and good health so i would find it very difficult to have anything that defines a specific category as functional foods and nutraceuticals it is something that i think it was a commercial term that was developed in order to indicate some substances which were having a nutritional function but in some places could have some effects which were very healthy but in particular sometimes to indicate claims for a particular health function and but that as i said especially in the european union we did not look we did not include any such terminology in the legislation and different jurisdictions and what type of categories enter in that terminology for example many of those that we know as alimentos funcionales are what things for 食 for or if it is used in other jurisdictions in Asia En Asia, en Corea del Sur, se hace referencia al término función con respecto a algunas categorías cuando se hace referencia al uso de declaraciones. El término nutracéuticos, como decía Basi, salvo en el caso de la India, no se encuentra en otras jurisdicciones, pero es un término muy conocido y en el que estamos muy familiarizados, pues se utiliza mucho en el sector de salud, sector de alimentos, con innovación, en los cuales están destinados al consumidor que tiene interés en este tipo de productos. Perfecto, muchas gracias a ambos. Tenemos una pregunta para Xavier. Dice que si podría explicar nuevamente la diferencia entre las declaraciones voluntarias y obligatorias, que no le quedó muy claro cuando es voluntario y cuando es obligatorio. Muchas gracias. Sí, tenía el ejemplo de alto en proteínas, por ejemplo, pero voy a usar en teoría un otro ejemplo. Por ejemplo, vitamina A. Vamos a decir, un alimento general puede decir, contiene vitamina A y vitamina A hace esta función. Este elemento es voluntario para el manufacturante de establecer esto sobre el etiquetado del alimento general. Y generalmente hay niveles en las directrices sobre el uso de las declaraciones de nutrientes y de saludables. Hay niveles para decir esas declaraciones. Este elemento es voluntario. La dimensión obligatoria es para un FSDU o un FSNP, por ejemplo, un alimento para fines medicinales especiales. Imaginamos una condición donde la vitamina A es esencial para la condición del paciente, por la condición del paciente. Este mensaje no es un mensaje voluntario, es un mensaje que es caracterizando el producto y el objetivo del producto para el alimento para fines medicinales especiales. Y por eso este mensaje contiene vitamina A y la vitamina A va a ser eso para el paciente, por ejemplo. Este mensaje es obligatorio a dar para explicar el rol, el objetivo del producto. Es un ejemplo teorético. No sé si existe, pero es para entender la diferencia entre lo voluntario y lo obligatorio. Gracias, Javier. ¿Algún otro comentario de Básil o David? ¿Puedo añadir algo para clarificar también cuál es la razón por la que tenemos secciones en la tabla? La sección que se divide a veces entre mandatoria y voluntaria. La tabla, por ejemplo, es un espacio limitado, por lo que el objetivo es que la tabla debe ser informativo y incluir información sobre el uso de la producto. La tabla, por ejemplo, es un espacio limitado, por lo que la tabla debe ser informativo, en la tabla, por lo que la tabla debe ser informativo, por lo que la tabla debe ser informativo, que no debe ser declarado mandatoria. Y en algunos casos, los legisladores, para preservar el funcionamiento de la tabla, la tabla, los legisladores, los extra information could be given. Otherwise, everybody could start putting whatever they would like and you would end up with a very confusing label. That's why there are mandatory statements which are a prescribed statement and there is a limitation on what you can state voluntarily in order to contain a little bit the overall content of the label. So this is a little bit an explanation of the difference from the regulator's point of view. I remember my old professional. Thank you. Thank you. Thank you both. I think it was clear. Excellent. We have another question. It says, the FDA has actualized its values of reference use codex or FDA or depends of the destination of the supplement. Who wants to first? David, you can tell me. Well, really the rules and rules of codex are the international reference for the international reference to the authorities from different parts of the world to have en cuenta a la hora de establecer sus propios valores de referencia. Por tanto, si de lo que se trata es de lanzar al mercado de Estados Unidos un suplemento, esos suplementos deberán cumplir con las normas de etiquetado y uso de declaraciones y, por tanto, deberán cumplir con los valores de referencia de Estados Unidos. Como si, por ejemplo, es el caso de la Unión Europea, deben cumplir con los valores de referencia de la Unión Europea o los valores de referencia establecidos en diferentes jurisdicciones en América Latina. Entonces, siempre hay que fijarse en los valores de referencia que están establecidos en cada jurisdicción. Sí es verdad que en algunos países no tienen establecidos valores de referencia y, sin embargo, en su propia legislación hacen referencia a los valores del códex. También cabe destacar que encontramos que en varios países, cuando su propia legislación se hace referencia a las normas del códex, cuando se aplicaría a los valores de referencia del códex o de la Unión Europea o de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre nos tenemos que fijar cuál es la legislación de la jurisdicción donde se quiere comercializar el producto, el suplemento dietario, cuáles son las condiciones, cómo está establecido y si se hace una referencia a una legislación de otra jurisdicción o al códex, pues nos fijaremos en ello. Gracias, David. ¿Algún otro comentario? Can I add to that? I fully agree with what David said. So, in international trade, you have to see where you market your product, whether it is national market or whether it is exported and you have to comply with the requirements of the legislation of that country where the product is market. Now, you remember also that I said that the regulators are always behind developments in science and technology. So, if you consider how long it takes to modify your regulation, whether it is the European Union, whether it is the FDA, whether it is the FDA, whether it is the Codex Alimentarius, you know that you are always behind the scientific advice. Just to give you an example, when we started in the European Union to have nutritional labeling which originally was voluntary and then in 2011 it became mandatory, we started, I take just one nutrient, vitamin C, we started with a reference value of 45 milligrams. Then it became 60 and then it became, now it is 100. And all that is following the opinions of the scientific bodies, the latest now from the European Food Safety Authority. And I think they are under, they are considering now the revision of the reference value for vitamin D. I don't know, Xavier or David, if you can confirm that, but they're in continuous evaluation of new data in order to evaluate. So, the other thing that I wanted to say is that sometimes you might find discrepancies which are very serious between reference values between reference values in one country and reference in another, which might not be necessarily due to the fact that the regulator of one country did not have time to update. Okay. I am very careful in what I'm saying, but sometimes reference values can have a political nature. In what sense? The lower that you put the reference value, the more, the greater percentage of your population is going to meet it. And therefore, the more you raise the value of the reference value, then less people might meet it. And therefore, the nutritional status of your population might not look that good at the international level. So, just another consideration. So, just another consideration. Yes, I could add to that. As I said, Basi, the work of the reference value is a permanent revision. In fact, when we approved the codec of supplements, we were hoping to establish or to initiate the revision. And now we have done a very important job in the codec that continues to be, continues to be, continues to be, continues to be. So, if we ask what are, or in base, how are we working on how to establish the values of the nutrients in the codec or the score revision, In first place, what the codec has in mind, as a fuente of evidence scientific primordial, is the FAO, the studies and evidence that comes from the FAO and the OMS, the Organización Mundial of the Salud and the Alimentation and Cultura. But, as I said Basi, we are finding that, well, we are working on different authorities, also at the national level or regional, as it can be in the United States or in the European Union, the EFSA, even if we have in mind the Consejo of the Países Nórdicos, Japan, New Zealand, and, then, at the time, we have to establish the values of reference nutrients, we have to take into account, first, of the studies and data that come from the FAO and OMS, but also take into account the dictaments and scientific opinions of a group of organisms that are recognized by the Codex, and, therefore, it is a global work. Therefore, due to this work that is so intense and based on a scientific level, it cabe destacar that the values of reference nutrients and the norm in general of the Codex are very important and that is why they are an international reference to take into account in different parts of the world. Xavier? I have a comment on my side, that, to complicate things, the values of reference nutrients are values for adults. At the level of the Codex Alimentarius, as I've said, as I've said, the food for the younger population of 36 months, all the food for special regimes, and we are discussing now, at the level of the Codex, the values for that population of 6 to 12 months, and of 12 to 36 months, which is going to be complicated, but all the elements that David and Basil have illustrated, to be able to take into account for this discussion on the level of Codex. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Let's see, another one. First, thank you very much. Thank you very much. And very enriching the information that we have provided. My question is, in Central America most of the products come from the United States. ¿qué reglamentos o directrices utilizan ellos con su etiquetado? ¿qué es lo que se está refiriendo a los reglamentos que se utilizan dentro de los Estados Unidos? supongo que es el FDA, no sé, David o BASI ¿quieres comentar? los productos que por ejemplo suplementos que se fabriquen se produzcan en Estados Unidos y que se comercialicen en Estados Unidos deberán cumplir con las normas etiquetadas de Estados Unidos cuando estos productos se exportan en Centroamérica deberán cumplir con la legislación aplicable en cada caso en cada país centroamericano por ejemplo hay países en el Caribe que no tienen legislación detallada etiquetada nutricional y no tienen legislación sobre suplementos y entonces lo que hacen es reconocen que cumplen con la legislación de Estados Unidos son aceptados como tal en estos países en el Caribe pero esto no no me consta que sea el caso en Centroamérica gracias gracias sí adelante I would like to say a similar thing in EU legislation there is a provision in the general food law applicable in the European Union that says that products which are in compliance with the European rules European Union rules may be exported and marketed in third country third countries meaning countries outside the European Union member states provided that these countries do not have their own national legislation or they do not require that Codex Alimentarius standards should be applicable if that is the national requirement then the products that are exported from the European Union have to comply with that legislation now how you comply sometimes you know it is very difficult to print labels for many different countries so usually the importer in that country has an obligation to put a sticker which would have the necessary labeling or the mandatory labeling information in the language of the country which is the product is marketed and according to that legislation I don't know if Xavier or David have a different experience from abroad outside the European Union I don't know if you countries it is allowed to to comply with the language you can use stickers or adhesives También existe una norma o un código de prácticas en el códex en el cual se establece a que los productos que legalmente puedan ser comercializados en un país puedan hacer parte del comercio internacional. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Y para nosotros en los alimentos para gímenes especiales, pero mucho más para los alimentos para fines medicinales especiales, en algunos países en el mundo puede existir elementos de flexibilidad solo porque esos productos de vez en cuando se manufacturan en volumen muy pequeño y son productos vitales para algunos pacientes. Y de vez en cuando hay elementos de flexibilidad para asegurar que los productos para fines medicinales especiales muy específicos, esos productos, se pueden llegar a los pacientes que los necesitan. Y elementos de flexibilidad sobre el etiquetado pueden existir en algunos países. Bueno, muchísimas gracias, excelente. Tenemos una pregunta para los tres. Dice, ¿se podrían referir a las iniciativas regulatorias relativas al uso del etiquetado nutricional en el frente del envase para limitar las declaraciones voluntarias en alimentos? ¿Y cuál es la tendencia regulatoria sobre el uso o no de este tipo de etiquetado en alimentos para regímenes especiales? Hay una nueva sección que el Códex Alimentarios ha adoptado el año pasado sobre las directrices para el etiquetado nutricional y la anex B ahora es una anex que da elementos sobre el etiquetado frontal de repetición de los etiquetados donde se hablan. Para los alimentos, para los higienes especiales es importante ver diferentes aspectos. Los profiles de nutrientes que se usan para esos elementos de etiquetado frontal son para adultos sanos de la población general, es decir, que generalmente no se aplican a la población menor de 36 meses, es decir, que todos los alimentos normalmente para esa población son excluidos de esas discusiones y generalmente los alimentos para regímenes especiales, excepto a los alimentos sin gluten, porque los alimentos sin gluten son, los profiles son de comida general normal, pero para todos los otros alimentos hay una exclución y al nivel de esas directrices ahora hay un párrafo sobre los productos que son excluidos de esos etiquetados frontales y hay una diferencia entre los productos excluidos porque esos etiquetados frontales no se pueden aplicar por hecho científico, técnico, de los profiles que se usan y los productos donde hay excepciones, como los suplementos, porque los suplementos no se aplican esos etiquetados frontales a suplementos porque por la natura del producto, pero David a lo mejor puede decir más sobre los suplementos. Sí, estoy de acuerdo con Xavier que encontramos que los suplementos suelen ser excluidos de la aplicación del etiquetado frontal y como dice Xavier, las directrices del códex que se aprobaron el año pasado para el etiquetado nutricional a parte frontal del envase si incluye ya algunas excepciones para su aplicación, como son la norma para preparados para lactantes y preparados para usos medicinales especiales, norma para preparados complementarios y también da la posibilidad a que las autoridades a nivel nacional y regional también establezcan otras excepciones. Si yo entiendo bien, estamos hablando de front-of-pac labelling, ¿verdad? I can see Xavier that is nodding, so I can say that this is currently a big debate in the European Union, the Commission is preparing rules about how that front-of-pac labelling should be given and of course you know that we have different systems applicable in the different parts of the world that range from the star system in the Australia Pacific area, some keyholes and hearts in the Scandinavian countries and then the traffic lights in the UK and the Nutriscope which is now in France, Belgium, etc. So there is a big debate about that, but there is a big debate about adopting one mode of giving front-of-pac in the European Union. Now we have to see that front-of-pac labelling, it is something that is being practiced voluntarily by the food business operators, it is not mandatory. But of course, because of the proliferation of the proliferation of the different schemes, we are looking as to how to harmonize that labelling. And the front-of-pac labelling, it is for giving an information which is quick about the overall state of the product or certain nutrients which are important for health in the product. But this does not apply for the vast majority of foods for special dietary uses and therefore, at least in the European Union, I do not know what is happening all over the world, but you have a prohibition to give front-of-pac labelling in infant formula and colon formula in foods for special medical purposes and in foods, total diet replacement for weight control. So, still, we have not revised the old regulation that applies to foods, cereal-based foods and baby foods, so there, the prohibition of using front-of-pac labelling does not apply. But for those categories that I mentioned, infant formula, colon formula, foods for special medical purposes and total diet for weight control, prohibition to use front-of-pac labelling already is applicable. Thank you very much. por la explicación creo que hemos terminado con las consultas teníamos en el otro chat nada más regalame un segundo para ver en el chat general les envían muchos agradecimientos there is a question which is the one million question and which says what is the difference between nutritional effect and physiological effect I don't know if Xavier or David can answer that but despite the fact that I wrote the EU regulation and I participated very actively in the Codex development I still cannot give a very good scientific explanation of the difference between nutritional and physiological and I can also say to the participants that I put that question to a few eminent nutritionists who also declared perplexity because it is very difficult to differentiate whether the effect of vitamin C is a nutritional effect because it is a nutrient and you require this vitamin for maintenance of health or if when we are talking about an antioxidant effect which has been proven for vitamin C for example if that is a physiological effect so the distinction is sometimes very difficult and I wonder if that does not stem from the fact that also the definition of medicinal products is referring to a physiological effect but not only a pharmacological but we have to keep in mind I don't know how many people they know that the reason that the physiological effect was included in the definition of medicinal products is due to the fact that the contraceptive pill was marketed as a medicine and the contraceptive pill does not have any curative effect but it has a physiological effect that prevents pregnancy I don't know if I confused you more than clarified with me sabier quieres o david porque a mí me parece que es parte del debate muy interesante la había dejado último porque me parecía que era una pregunta complejísima pero que es importante retomar conozco más el regulatorio y no el científico y basil me ayudaba mucho con su respuesta actualmente perdona bueno yo como nutricionista podría decir que es que hay algunas sustancias que tienen ambos efectos verdad hay nutrientes que tienen o hay sustancias específicas moléculas que tienen efectos nutricionales y también efectos fisiológicos así que también tal vez nos hemos dedicado mucho a tratar de encasillar en una categoría o en otra algunas de las moléculas y es posible que algunas de ellas tengan ambos efectos tal vez no hace falta decir que solo tenga un efecto fisiológico o solo un efecto nutricional digo yo pero bueno creo que queda para la discusión está interesante vamos a tener que hacer otro webinar sobre esto hay una pregunta en el chat que me parece David que es muy interesante dice porque José Andrés está dándole seguimiento a esta conversación que tenemos y dice que sí fácil que esta es la pregunta del millón pero que también la diferencia entre un alimento y un suplemento y él dice porque necesariamente un suplemento no es un alimento entonces cómo hemos hecho esa definición ese concepto cómo hacemos la diferencia está más claro en el caso de suplemento como alimento o no 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 but I think that I clearly said that I consider food supplement as food so I cannot accept that in some cases you have to consider whether what is the effect in order to see whether the product the product food or not as I said codex United States European Union the vast majority China Japan etc the vast majority of jurisdictions consider food supplements as food so I don't I cannot follow the question El suplemento bueno yo creo que Basis nos ha presentado la historia de como el codex es decir la comunidad internacional a nivel internacional le acordó aprobar desarrollar elaborar unas directrices de codex para suplementos teniendo en cuenta que el codex alimentarios elabora normas para alimentos los suplementos la característica que tienen y la razón por la cual encontramos que están se regulan con una legislación específica en muchos casos pero en la mayoría de los casos dentro de la se consideran dentro del paraguas de alimentos es porque bueno por su composición incluye la variedad de ingredientes y nutrientes que encontramos naturalmente en alimentos si nos fijamos por ejemplo un alimento funcional o un alimento justificado que hemos hecho referencia antes son los alimentos que se presentan de manera convencional y a los que en muchos casos se les añade ingredientes nutrientes bueno pues el suplemento lo que incluye es se les añaden ingredientes de la diversa variedad de vitaminas minerales probióticos aceites de pescado omega 3 pero su presentación es diferente su presentación es en cápsulas está dosificada en forma líquida en polvos y bueno pues por por su composición y por su intención de uso que es destinada a la población en general para su uso cotidiano y siempre haciendo parte de la dieta equilibrada y normal para eso están destinados los suplementos por tanto sí que encontramos que en la mayoría de los países se regulan dentro del paraguas de alimentos y eso obviamente tuvo una gran influencia el hecho de que el códex elaboró sus propias directrices pero en América Latina por ejemplo encontramos muchísimos ejemplos en la mayoría de los casos en los cuales los suplementos se regulan dentro del paraguas de alimentos o están fiscalizados por las autoridades que también autorizan los alimentos en el caso de Colombia por ejemplo ahí la legislación y la definición de suplementos hace una distinción que los suplementos no son alimentos ni son medicamentos sino que los establece como una categoría separada entre alimentos y medicamentos pero la mayor parte de los países como decíamos lo regulan con su legislación específica dentro del paraguas de alimentos también encontramos ejemplos como en Perú en el cual los suplementos depende de su forma de presentación o a veces el tipo de declaraciones de salud que se utilizan a veces se clasifican de manera diferente bueno muy bien muchas gracias de hecho Catherine nos habla de Colombia y nos este tema de efecto fisiológico y efecto nutricional va para resolver un tema que le pide el regulador y es que dice en Colombia no se aceptan productos con solo efecto fisiológico sino que es esencial que tengan un efecto nutricional para definirlos como suplementos dietarios entonces es interesante la discusión con respecto a estos dos conceptos efecto fisiológico y efecto nutricional en términos de regulación también bien si aquí también si me permites un momento Aña simplemente hacer referencia este fue un debate bastante importante en la Alianza del Pacífico en la cual a la hora de establecer una definición armonizada para los cuatro países México Colombia Perú y Chile una definición armonizada de suplementos en la definición se incluyó y se incluye en el término efecto nutricional fisiológico se habla de los suplementos elaborados para incrementar adicionar o complementar la alimentación normal o diaria con efecto nutricional o fisiológico y hubo un debate la diferencia entre ellos y también se habló de su uso como términos equivalentes en legislaciones en diferentes partes del mundo y en la definición de suplementos en la Alianza del Pacífico se incluyó una nota a pie de página en relación al efecto fisiológico en el cual se establece se entenderá por efecto fisiológico el efecto de la ingesta de un ingrediente o nutriente que contribuya al mantenimiento o mejoramiento de una función fisiológica de los diferentes sistemas del organismo entonces una vez más un ejemplo más donde efectivamente es un tema que sigue su discusión y en algunos casos como en la Alianza del Pacífico se incluyó una aclaración dentro de la definición de suplementos Gracias gracias David yo creo que aquí también se hace importante recalcar la participación de los países y de los actores de cada país dentro de las comisiones nacionales del códex lo importante que es que cada país trabaje tenga sus comisiones y vaya a la reunión entre los comités con una con sus posiciones porque ahí es esos son los mecanismos que existen para poder alimentar al códex con la información que permita por ejemplo establecer definiciones como estas que estamos hablando ahorita con base en esa evidencia y con información técnica correspondiente yo quiero complicar even more la pregunta y decir que si dices la ejemplo de vitamina C si somebody suffering from scorbulos then 10 milligrams of vitamin C will cure the disease I don't know if that would be a physiological or a nutritional effect I mean when you see the effects of vitamin C deficiency you might think that curing that you have a physiological effect because all the symptoms disappear etc which are symptoms which are visible then you have the scientists the nutrition now that they say the recommended daily allowance is about 100 I'm talking about the European Union and then if you go to talk to other scientists they say but what is the 100 good for because if you are talking about optimal situation nutrition optimal you know feeling having the pool of vitamin C complete etc we are talking about more than 200 250 milligrams now how you distinguish between the physiological or the nutritional effect in all these categorization of potential effects it is a little bit beyond it is for the scientists so Hania you have to tell us next time Si sin duda alguna Basil creo que vamos a tener que hacer un panel de discusión sobre el tema me parece muy interesante porque además creo que puede alentar a muchos expertos a poner sus conocimientos en la comisión que se dedica a estos temas y para de alguna manera ir clarificando el ambiente y pues llegar evidentemente a un consenso con respecto al concepto de efecto fisiológico y efecto nutricional porque lo que estamos viendo es que tiene implicaciones importantes, por lo menos lo estamos viendo en el caso de Colombia con el ejemplo que nos pone Catherine de que debe tener ese efecto y tiene que estar comprobado, así que se hace muy importante definir con claridad este concepto bueno, yo hay algunas preguntas que quedan pero son sumamente específicas en temas, por ejemplo, como de kombucha y de productos muy específicos que no es, digamos el espacio para que lo comentemos quiero sí invitar a las personas que han hecho estas preguntas que estén atentas de otros proyectos de información para compartir información que estamos llevando a cabo acá en ILSI Mesoamérica que son completamente abiertos donde estamos trabajando temas como estos y en el caso de funcionales, por ejemplo tenemos un seminario que se realizó el año pasado y que pueden ver en el canal de ILSI de YouTube así que quisiera invitarlos a que vayan allá como cierre y por supuesto agradeciendo a los tres expertos que tenemos el día de hoy y haciendo eco de los de las felicitaciones y el agradecimiento que la audiencia les ha enviado a los tres quería nada más hacer como un recap de lo que hemos hecho en los dos seminarios en el primero David y Javier nos hicieron nos hicieron un resumen y una actualización ese era el objetivo de los conceptos las categorías las definiciones y los roles que los productos tanto los suplementos como los regímenes especiales tienen y de manera muy especial el efecto o la necesidad y la importancia que estos dos estas dos categorías tienen en la alimentación y en diferentes poblaciones eso bueno también revisamos un poco el tema de las normativas del códex y de las páginas donde ustedes podían tener acceso a esta información y el día de hoy fuimos un poco más profundo específicamente en el caso de BASIL en revisar todos los antecedentes y la forma exhaustiva en la cual el códex este realiza su trabajo y elaboró los conceptos las definiciones y las categorías a las que también nos referimos en el primer seminario y el día de hoy también además revisamos todo el tema de etiquetado y las declaraciones nutricionales que se hacen cuando tienen que ser publicatorias o voluntarias y en los diferentes categorías entonces yo quisiera invitar a las personas que se perdieron el primer seminario que por favor lo revisen y que de manera pronta esperamos en unos cuantos días hoy ya es jueves pero unos tres días tener poder enviarles el enlace de este seminario y me encantaría que cada uno de ustedes desde su espacio nos regalen un mensaje final al respecto de lo que hemos elaborado e incluso de las preguntas que nos hacen ver la importancia que tienen estos espacios para recibir información de parte de expertos como son ustedes así que me encantaría tal vez si el señor Basil inicie con un mensaje final para la audiencia lo escuchamos para mí consultor y todavía disfrutó muy disfrutó la presentación de los diferentes áreas que nos discutimos y And I believe that it is very important to discuss also a little bit the past so that the younger generation knows where those rules stem from and how they are developing and how the science and technology developments are contributing to the regulatory development. So for me, it is very enriching to have participated in this webinar today. I want to say that it is all a honor and a pleasure to participate in these sessions of the Organized Policy and Mesoamérica and particularly to Anya and all your team. It is a honor to be sharing spaces with Xavier and Basil in reference to legislation internationally, in terms of food and supplements. And, well, the truth is that, as Basil said, this is an area in permanente evolución. We know that we are revisiting, not only at the level of CODE, but also in many countries, the legislation on the different categories, food and supplements. And so, well, it is always a pleasure and I am at the disposal for any support that may be needed. Muchas gracias. No, gracias a usted también, David, por el tiempo y por, por supuesto, pues, brindarnos toda la información. Xavier, adelante. Sí. Fue un placer también para mí y muchas gracias para la Organización Anya y Easy Mesoamérica. Un placer también con los otros panelistas, Basil y David, que fue un gran placer. Al final, quería decir que para nosotros es un elemento muy importante hablar de esos temas para nuestra asociación y que si hay algunas preguntas pueden contactar a Isdi directamente o a Ani. Será un placer ayudar sobre esos temas fundamentales para los alimentos para gímenes especiales. Y eso fue un placer de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Xavier, en el chat. No dejan de escribir que muchas gracias por las excelentes ponencias y por extender la invitación, que ha sido muy enriquecedor para ellos y les envío muchísimas felicitaciones. Así que yo se las traslado a ustedes tres porque de verdad que nos han regalado un espacio muy importante de aprendizaje. Además, yo quisiera recalcar, como bien dice Xavier, que en Isdi están anuentes y disponibles para, por supuesto, compartir información. En el caso tanto de David como de Basil, ambos son personas que se dedican a estos temas y que también están disponibles para que cualquiera de ustedes en un ambiente de regulación o de la industria o incluso académico, también por favor se sientan con todo el derecho y la libertad de contactarles porque son personas que siempre están anuentes a compartir. Y como dije desde el principio, no solo es conocimiento porque el conocimiento se busca y se lee, sino también experiencia que significa sabiduría. Así que a los tres, muchísimas gracias por regalarnos este espacio en su verano, que además es, ellos los tres están en medio del verano en Europa y sabemos todos que pues es un tiempo de también de vacaciones para ustedes y descanso. Así que de verdad les agradecemos muchísimo el habernos regalado este tiempo y bueno, esperamos vernos muy pronto otra vez y tener otra oportunidad, tal vez para discutir entonces el tema de los efectos fisiológicos y nutricionales. Así que al señor Basi, la Davida, a Javier, muchísimas gracias de parte de la audiencia y de Irsi Mesoamérica, esperamos vernos pronto. Así que muchísimas gracias y hasta luego.